¿Cómo vas? Uno con una tortilla nada más Que mi nombre me la puede acabar Lleva solamente un taco Y ya, hasta ahí llego Lo llevo tres La verdad ya estoy lleno pero También puedo ¿Qué tal amigos? Yo soy El Oso Goloso Y este es un nuevo video Hoy andamos en Santa Ana Aquí en Zapopan, Jalisco Y venimos a otros tacos Que estos si son otro nivel totalmente ¿Y por qué lo digo? Por su sabor, su tamaño y su precio Ahorita lo van a checar Pues nos encontramos en Carnitas, Quiroga Un lugar, un establecimiento aquí en Santa Ana Zapopan, Jalisco Donde nos ofrecen tacos dorados Tacos de carmitas blandos Tortas ahogadas Y un sinfín de carnes Como son El buche Se me está haciendo agua la boca Nomás de pensar El buche Este, las carnitas El cuerito Lo típico Lo típico de las carnitas de cazo Aquí lo podemos encontrar Ahorita van a ver todo lo que hay Y el tamaño de los tacos Es sorprendente Pues como pueden observar ya estamos aquí amigos En la cartería Bueno, carnitas Este, ya tomamos lo siento Tuvimos mala suerte Porque lamentablemente No están en chinga los casos Pero, aún así Pues hay de todo Hay de todas las carnitas Ya hay del puerco Ahorita les voy a enseñar los tacos Ya los pedimos Un tamaño sorprendente Realmente Ya quiero comer Tengo un chingo de hambre Y ahorita les voy a mostrar hasta la barra Porque tiene una barrita de salsas De salsa mexicana Talsa verde Salsa roja Guacamole Un lugar Totalmente completo Como les comenté Lo que se les antoque En cuestión de Pues carnitas Tortas ahogadas Tacos dorados Aquí lo pueden encontrar Y pues para pasarme Nuestros tacos Pues pedimos una agüita De melón Como ya lo vieron Pues es una tortilla Demasiado grande Y están súper bien servidos Ahorita vamos a pasar a la barra Ya lo esperamos Está de este lado Para pues Acompañarlos Ya me ganó el hambre Yo ya le molé el taco Este taco que me estoy comiendo Es surtido Tiene de todo En este lado Tenemos Lo que es Este lengua Cuerito Y Muche ¿Me da la cuenta por favor? Tiene de todo Son Seis Y Dos a ocho Ciento cincuenta A poco Amigos pues nosotros Ya terminamos La verdad Vamos hasta la madre De lleno Estamos reventando La panza Si andan Si andan de este lado Miren Dejen Les explico Más o menos De aquel lado Allá atrás Está López Mateos Y a espaldas Y a espaldas de este lugar Está periférico Es como una cuadrita De periférico Hacia adentro Aquí están las carnitas La verdad Muy muy ricas Si un día llegan Y está muy lleno No se desesperen Porque si vale la pena Ahí ves que hay hasta Fila Para entrar A verlos Todo un día Muy tranquilo Y pues como lo vieron Está sumamente barato Ciento cincuenta pesos Seis tacos Y dos aguas Te digo que una persona Promedio con dos tacos Tiene Yo me chingué cinco Cinco tejitos Pedí cuatro Y me tomé El que dejó A Nerol Pues ya saben Que soy un tragón Yo me despido amigos Les espero les haya gustado Este video Yo soy el oso goloso Y nos vemos en la próxima Para que juntos Dejemos huella